Hola amigos, soy Lalo Mora y quiero mandar un saludo para la gente de Indianápolis. Al dispensar, los doctores no me dejaron ir y mi gente tampoco quiere que vaya. Y me es imposible. Pero esperamos en Dios, muy pronto veros por allá. Pero esta vez, disculpen. Soy Lalo Mora.